Música Hoy vamos a probar una técnica de respiración alternada por nuestras fosas nasales. Vamos a profundizar un poco más sobre esta técnica. Esta respiración es inhalar por una fosa nasal y luego por la otra e ir alternándola. ¿Qué nos permite esta respiración? Relajarnos, purificar nuestros nadis, que ya lo estuvimos hablando, el lado izquierdo y derecho, el hemisferio izquierdo relacionado a lo emocional y el lado derecho relacionado a la razón. Al mismo tiempo relaja, libera tensiones, nos permite conectarnos con un sentido de bienestar, de armonía a nivel físico, mental y emocional. También es buena esta técnica para liberar la tensión, como decía recién, los dolores de cabeza, migrañas y hasta el mismo estrés, simplemente porque estamos inhalando y exhalando profundo por nuestra nariz. ¿Cómo la vamos a realizar? La mano izquierda va a estar relajada en Sian Mudra, índice y pulgar se juntan y con la mano derecha vamos a usar el índice y el pulgar. Entonces, vamos juntos a probar esta técnica. Cerramos los ojos y presionamos con el pulgar el orificio derecho, inhalamos por el lado izquierdo, tapamos la fosa nasal izquierda y exhalamos por el lado derecho. Por ese mismo lugar, volvemos a inhalar, tapamos y exhalamos por el lado izquierdo. Otra vez, inhalamos por el lado izquierdo, tapamos y exhalamos por el lado derecho. Vuelvo a inhalar, y exhalamos. Sigo con la respiración, cada uno va probando, sintiendo. Profunda es la respiración, mantengo los ojos cerrados, voy sintiendo el cambio de temperatura. Al enfatizar la inhalación, la parte simpática del sistema nervioso autónomo, intensifica el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, fomenta el estado de alerta y nos estimula. Al enfatizar la exhalación, el sistema nervioso parasimpático disminuye el latido del corazón y relaja la circulación, los nervios y el sistema digestivo. nos relaja y promueve la eliminación, tanto física como emocional. inhalamos juntos, exhalamos. Probamos esta técnica de respiración al menos tres minutos, cinco minutos y vamos aumentando según la necesidad de cada uno. Pero es importante tomarse el tiempo y bajar esos niveles de tensión, de ansiedad y de estrés y también los dolores de cabeza que decía recién, nos ayuda a liberar. Simplemente con la respiración. Así que juntos probamos y vemos qué es lo que va sucediendo. El maestro Swami Yanardhan visitó nuevamente nuestra provincia para brindar una charla sobre la mente y la relación con los estados emocionales. Nos dedicó su valioso tiempo para compartir con nosotros algunos temas que se tocaron en este encuentro. Así es, estuvimos hoy en Santiago del Estero compartiendo un poquito un seminario de meditación con mantras y también titulado La mente y su interacción con los estados emocionales. También hablando de la salud, el equilibrio emocional y a veces una de las emociones que más nos puede perjudicar son las de la estima. A veces tenemos baja estima esta baja estima nos puede llevar a regiones muy oscuras de conciencia y de pensamiento. Porque como decíamos al principio el pensamiento está asociado a un estado emocional y a un estado de conciencia. El síntoma del alma es la conciencia. El síntoma de la conciencia es el sentimiento y la forma en que se expresa el sentimiento es a través de emociones. Cuando nuestro estima, nuestro sentimiento interno es bajo es solamente mundano, es solamente material, es solamente egoísta. Eso nos genera una baja estima. Y ahí quedamos expuestos al entorno. Lo que nos dicen nos puede perjudicar. Por eso es que hoy en día esta lamentable situación que se da en el bullying de que se utiliza la palabra y la personalidad o la forma o la naturaleza del otro para agredirlo. Generando una baja estima y esta baja estima en la persona que la padece a través del bullying reacciona como una emoción muy negativa, de mucho sufrimiento. Y hay personas que a través de eso hasta se pueden suicidar o se pueden dañar o se pueden deprimir enormemente. Todo esto porque nuestra estima se centra principalmente en el aspecto externo, en el aspecto más burdo de nuestra naturaleza que es el físico. Pero también tenemos una naturaleza espiritual y ahí es cuando entra el concepto de alta estima porque así como somos un cuerpo y estamos dentro de un cuerpo y interactuamos con la naturaleza también tenemos un alma espiritual que es la que nos permite expresar nuestra conciencia como mencioné al principio la conciencia es el síntoma del alma y cuando uno se empieza a identificar y a relacionar con la conciencia con el alma su estima se eleva entonces lo que ocurre afuera lo que ocurre en nuestro entorno no nos perjudica tanto todo lo contrario hasta nos puede hacer ver que realmente lo temporal lo pasajero lo transitorio de este mundo los malos pensamientos de los demás no son sino síntomas de auxilio que expresan para a través de esas expresiones negativas ahogar o canalizar su sufrimiento interno porque en realidad todos somos espejos del otro y todos somos seres espirituales y en esencia somos amor hasta que el ser humano no comprenda esta naturaleza intrínseca que lo constituye como ser nunca se va a librar de esta agresión que existe y tampoco va a poder estimarse realmente como es porque si vos te estimás como un alma como un espíritu como un ser consciente vas a estimar al otro como tal por ende así como te cuidás a vos mismo vas a querer cuidar y desarrollar un afecto con el otro en realidad el bullying no es más que una autoagresión el que los propaga se está haciendo daño a sí mismo porque se está condenando a sufrir y a centrar su atención en aspectos sumamente transitorios y externos bueno también se asocia a todas las drogas se asocia a un montón de cosas ¿no? las personas se drogan también a veces o consumen tóxicos porque es lo que les permite desarrollar un estado de conciencia más liberado más estimado ¿no? el poder que da de desinhibición o desinhibimiento no sé como se dice en estos casos pero llamémosle expresión el alcohol o las drogas en sus diferentes manifestaciones ¿no? como que uno hasta se puede sentir pleno consumiendo algo algo químico algo tóxico algo que hasta uno lo puede enfermar generando una discapacidad mental una discapacidad mental de perder percepción de dañar su conciencia entonces toda esta baja estima surge a través de la centralización de creernos que somos un cuerpo solamente entonces como tal debemos siempre estar ahí arriba siempre estar como sobresaliendo en realidad no debemos ser espíritus debemos ser almas identificándonos con este concepto cuando digo debemos ser me refiero a debemos sentenciarlo como afirmarlo soy un alma soy una conciencia y desde ahí en adelante me proyecto hacia afuera entonces eso me va a permitir estimarme y estimar a mi hermano al otro un epic p p Gracias por ver el video.